Sobre Israel opinamos todos, pero sobre Egipto, que tiene una frontera sur con la franja de Gaza, hablamos poquito. Hasta 1967, los 350 kilómetros cuadrados de la franja de Gaza eran parte de Egipto y explotaba este territorio para atacar a Israel. En 1979, cuando Israel y Egipto firmaron el acuerdo de paz de Camp David, Anwar el Sadat rechazó la oferta de recuperar Gaza. Por lo visto, consideraba que se trataba de un territorio problemático, con demasiados radicales de los hermanos musulmanes. Durante años, y desde la ciudad de Rafa, en Egipto, los palestinos no se privaron de meter a la franja, por medio de túneles, armas, alimentos, pañales y explosivos. Durante el sábado negro del 7 de octubre del 2023, los atacantes del Hamas utilizaron armamento iraní. Esto nos demuestra que el ejército de Egipto no impide, como debería, el tráfico de material bélico desde su territorio. El presidente de Egipto actual, Abdel Fattah Hassisi, odia al Hamas. En el año 2013, él y el ejército derrocaron del poder a los mismos hermanos musulmanes que habían triunfado en las elecciones libres. En la franja de Gaza, los hermanos musulmanes se llaman Hamas. Así si tiene otro enemigo, se trata de la sucursal de Isis en la península del Sinaí, Ansar Beital Magdes. El ejército israelí ha confesado hace poco haber atacado con el apoyo de Assisi a estos mismos yihadistas en sus enclaves del Sinaí. Entonces, ya nos queda claro, los militares de Egipto e Israel tienen un enemigo en común, los radicales islámicos. Y de repente, explotó una nueva guerra entre Israel y Hamas. Por un lado, los egipcios intentan quedar bien con el mundo árabe y con sus hermanos palestinos. Por otro lado, Assisi no abre la frontera para que se acomoden dentro de su territorio los desplazados de la guerra. Es probable que el presidente de Egipto haya leído que, en las encuestas de hace un año, el apoyo de los palestinos de Gaza al gobierno del Hamas era del 63%. El gobierno de Israel acaba de proponerle a Assisi que permita el paso de palestinos de Gaza hacia el Sinaí. A cambio, el Banco Mundial perdonaría una importante deuda egipcia. Otra idea que se examina es la evacuación de palestinos heridos por barcos y la creación de un hospital de campaña en Egipto. Abed el Fatah Assisi repite que no aceptará refugiados y sugirió que sea Israel quien los reciba en el Negev al sur del país. En secretito, Assisi le dijo a los diplomáticos norteamericanos que temía que los palestinos de Gaza transformasen al Sinaí egipcio en una base de operaciones para lanzar nuevos ataques contra Israel. Sobre Israel opinamos todos. Lo que nos debería llamar la atención es que estos musulmanes y estos otros musulmanes y estos últimos musulmanes desprecien al Hamas. Y lo que nos debería alarmar es que el mismo Hamas sea apoyado por estos otros. Gracias. 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 Gracias.